Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. ¿Cómo están? Buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual a nombre de Ivette. De Mike, de Alejandro, de nuestros operadores. Le mandamos un saludo muy cariñoso, ¿cómo va? En este arranque de año, ya es día 3 y hoy es día de Margarita Chávez. Naturismo y nutrición, no te lo pierdas. También es día de la doctora Emma Godoy, con un mensaje precioso por el año nuevo. La doctora María Almendra Trucíos va a estar por aquí para hablarnos de la fatiga mental, que es cómo podemos combatirla, que es lo más importante. Nos visitará el doctor Jaime Edelson, salud bucal para 2024. Como buen odontólogo nos llevará al lugar correcto para mantener nuestra boca sana. Iván Millán, experto, un chef con calidad, con calidez, nos trae la receta de la rosca de reyes. Vamos a hacerla en casa. Tengan lápiz y papel a la mano o graben la entrevista. Recuerden que estamos transmitiendo también por Facebook Live. El programa les va a encantar. Aquí empezamos. Margarita Naturalmente Qué gusto tener el día de hoy a nuestra querida Margarita en su primer programa del año 2024. Margarita, deseo que todo este sea un año maravilloso para ti, para tu familia y por supuesto quienes vamos de la mano tuya, que sea un buen año de verdad en cuanto a la salud, el bienestar de todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Janet. Recibo muy contenta y con mucho amor y gratitud tus buenos deseos para mí, mi familia, todos nuestros colaboradores, todos los que estamos aquí presentes. Y lo mismo van de regreso estas felicitaciones para todos. Qué bendición llegamos a un nuevo año más, este 2024, que nos depara seguro muchísimas sorpresas, muchas actividades que realizar, mucho pues estar siempre trabajando en nuestra persona. Eso continuamente va a ser y suceder y qué bueno que tenemos esa oportunidad y pues bienvenidos a este año y los recibimos con mucho amor y gratitud y adelante con los faroles, como decía mi maestro. Ay, es que me encanta esa frase, es bellísima. Tenemos una radio escucha en Veracruz que siempre me, al final me pone, Janet y adelante con los faroles. Sí, así decía siempre el maestro Estrada, mi querido maestro Estrada, siempre nos decía así, después de que hablaba esto, lo otro, bueno, adelante con los faroles. Así decía, cada quien nos vamos a seguir iluminando el camino con nuestros faroles. Y fíjate que justamente llega el inicio del año, ya sabemos, todos nos ponemos y qué bueno que lo hacemos, empezar a reflexionar, a ver este año, qué cosas quiero mejorar, en qué quiero cambiar, qué voy a hacer, etcétera, qué voy a aprender este año, a qué más me voy a dedicar, siempre que bueno que tengamos proyectos y luego, pero yo hoy lo que quiero comentarles es que no pongamos una lista muy grande, porque es que luego va siendo que pues nos olvidamos, ya se nos hizo tan agobiante la listota que hicimos de las cosas que queremos cambiar, ya sea en nuestros hábitos de vida, ya sea en nuestros hábitos de trabajo, con las relaciones familiares, interpersonales, que luego por eso las dejamos truncadas, nos quedamos frustrados porque pues no logramos mucho de toda esa listota que teníamos. En lo que a mí me toca, que es la salud, yo les quiero proponer que hagan una lista, aunque sea pequeñita, aunque sea de un punto sobre el que quieren trabajar, pero que definitivamente este 2024, lo trabajen y mejoren, si en todo el 2024 lograron una mejoría importante, cada uno tiene que ver cuáles son las partes en donde más fallamos, digamos, hay quienes están muy adictos a bebidas que son tóxicas, a esas bebidas coloreadas, con gases, que tanto daño hacen. México ya sabemos que es uno de los países de mayor consumo de todos estos refrescos que les llamamos aquí y que no nos aportan absolutamente nada bueno para la salud, absolutamente nada. Y sin embargo somos el país o uno de los países que más los consumimos y como consecuencia que más sufrimos tenemos hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis y todo tipo de problemas de salud debido a este tan mal hábito. Bueno, si usted es parte de las personas que tienen este tan mal hábito, y así lo quiero poner específicamente, enfoques en eso, nada más en eso no se ponga mil tareas más, porque si en el 2024 logra superar ese mal hábito, ya créame que logró dar un paso enorme en su salud. Y cada uno pues vamos a ir evaluando que hay personas que se nos facilita, yo me incluyo porque para mí siempre fue muy atractivo buscar qué cosas hacer para tener mejor salud y calidad de vida. Entonces para los que se nos facilita más, hagan una lista pues sí de dos, tres, cuatro, cinco cositas, pero siempre lo que pensemos que vamos a poder cumplir. Y para aquellos que ya han estado, porque como Janet, pues muchos de nuestros amigos que ya nos siguen por rato, ya han mejorado mucho sus hábitos de vida y de alimentación, ya se les va haciendo como parte natural de su vida el estar todos los días eligiendo qué voy a comer y qué no, qué voy a beber, qué cosas. Cuando voy al mercado, si algo es tóxico, ni se ocupa en comprarlo, así no va a tener que estar luchando, me lo como, no me lo como, no, no bastó, no desperdició su dinero en ese producto que no le conviene a usted y a su familia. Entonces los que ya estamos en ese camino, pues yo les diría que sí nos conviene empezar el año con dos puntos básicos. Uno que sería desparasitándonos. Fíjese bien, hace poquito es muy interesante y les comparto esta experiencia muy personal, pues como ustedes saben, yo siempre estoy cuidando mucho mi alimentación, lo que tomo, lo que bebo, todo. Y entonces hay un estudio que se hace que a través de un escaneo hacen un mapeo de todo tu cuerpo en todos los niveles de órganos, de tejidos, de glándulas, de huesos, etcétera. Cada vez que hacen más. Exactamente. Y ahí te dice en qué partes de tu cuerpo son las que tienes que trabajar. En realidad, gracias a Dios y a todo lo que hago, pues salió muy bien mi estudio, bastante bien todo, mis huesos, mis senos, mi piel, todo, todo. Pero ¿saben qué cosas hay que trabajar? Y me sorprendió porque aunque lo platicamos aquí, creo que por lo menos una vez al año, sí tenía un buen rato que no pensaba en eso. Parásitos. Hay parásitos que están en el área del vaso, parásitos que están en el área del hígado y vesícula. De diferentes tipos de parásitos, porque el medio en el que estamos, pues siempre nos andamos moviendo. Hay huevecillos de parásitos por todos lados, por más que limpiemos, que nos lavemos las manos. Siempre estamos expuestos. Entonces yo les diría, empezar el año desparasitándonos es una idea maravillosa. De manera natural tenemos la fórmula excelente del chaparro amargo, compuesto se llama, porque son varias plantas, las plantas más importantes justamente para que sea un desparasitante de amplio espectro y que así matemos todo tipo de bichos que tengamos en el organismo de solitaria, lombrices, oxiuros, gusanos, de todo tipo. Y entonces así nos desparasitamos. Es muy sencillo. Se hace la toma en ayunas y hay que hacerla toda la familia. Hay que desparasitarse todos los que viven en una casa juntos. Si hay una persona que trabaja en la casa, aunque no sea familia de sangre, pero es parte de la familia que vive ahí, todos se deben desparasitar juntos porque si no nos volvemos a contagiar unos a otros. Este chaparro amargo compuesto se toma durante dos semanas, solamente en ayunas, los adultos 20 gotas, los niños de acuerdo a su edad, 3 gotitas si tiene 3 años, 5 gotitas si tiene 5, etc. Solo en ayunas, repito, durante 15 días se suspende la toma durante 15 días más y luego se repite durante otros 15 días. Y no nomás nos sirve para desparasitarnos, incluso las plantas que tienen ayudan mucho a mejorar la digestión y a desintoxicar el organismo. Como siempre les digo, en la naturaleza la ganancia es redonda porque la naturaleza siempre es muy vasta en sus beneficios, nunca está nada enfocado solamente a un aspecto. Y luego agregamos las semillas de calabaza que son tan ricas. Para este propósito conviene que sean con todo y cascarita. Esas semillitas tostadas que las podemos tostar en casa o comprarlas, si las compran en el mercado es muy facilito como se preparan, póngalas a remojar en agua con sal, no mucha sal, nomás un poquito de sal para darles ese saborcito agradable, ya que las remojo una hora, dos horas, luego las extiende, las pone a secar al sol y ya secas las va a tostar, las va en un sartén, las pone a tostar cuidando que no se quemen y ya de ahí se las comen a puñitos tan ricas, riquísimas en calcio, en zinc tan importante para la salud de todo el organismo y mata los parásitos intestinales, hay que comernos la cascarita también. Eso es muy bueno, vamos a hacer un barrido de parásitos de manera natural. Por favor, prefieran estos sistemas de desparasitación que no llevan químicos, no llevan nada más que esto que está diciendo Margarita y van a ver los resultados estupendos. Qué buena manera de empezar el programa, Margarita linda, me encanta. Extractos de plantas son para desparasitarnos y empezar el año limpiándonos a profundidad. De eso se trata. Bueno, nos tenemos que ir al corte, estamos con Margarita Chávez, nuestra querida Margarita Naturalmente. Mi invitación, como es siempre, continúa con nosotros. Regresando del corte comercial, voy a decir las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita, voy a decir también los teléfonos a donde puedes hacer los pedidos de tus productos. En fin, Margarita Naturalmente en La Mujer Actual. Regresamos. Margarita Naturalmente Seguimos con Margarita Naturalmente, claro, en este primer programa del año en donde Margarita viene como todos los miércoles. Recuerden que también los domingos está con nosotros en el programa de televisión, en el programa de radio. Y la intención de Margarita siempre es sumar a nuestro estilo de vida todo lo que lleve a convertirnos cada vez en personas más conscientes de nuestra salud, desde lo que comemos, lo que pensamos, lo que hacemos. Todo es alimento. Hay que fijarnos que precisamente lo sea, que no haya pensamiento chatarra, que no haya alimentación chatarra, porque eso solamente nos deteriora, nos enferma. Vamos por la salud en este 2024. Y les quiero recordar que los productos de Margarita Naturalmente están a la venta en todas las tiendas naturistas, chiquitas, medianas, grandotas. Y siempre, claro, llevo a todo el público de La Mujer Actual a la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Desde ahí la información que tú necesitas para que conozcas la línea completa de productos Margarita Naturalmente y toda la información también que hace falta para ir haciendo cambios en el estilo de vida. Yo te invito a que tengas los libros de Margarita y que pues la tengas ahí cerca porque la quieres consultar. Sacas el libro de Margarita y le preguntas y siempre te contesta. Y por supuesto, la página que es otra forma de estar cerca de ella y de sus productos. Recuerda margaritanaturalmente.com Da clic a donde está productos y vas a conocer uno por uno de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma. Me encanta tener esa información. Y claro, también y empezando el año, Margarita, ¿qué tal si invitamos a nuestras amigas y amigos a que se sumen a la fuerza de venta de tus productos, vivan en donde vivan? Es un propósito muy hermoso para este año porque representa muchas ganancias. Fíjese, la primera es que cuando usted ya es parte de nuestra fuerza de ventas, en todas sus compras recibe un precio muy especial. Ese es su primer ganancia material. Luego, al ingerir los productos, como siempre son fórmulas muy efectivas, pues se va a sentir bien, se va a mejorar de eso que quiere mejorar en su salud, en su estado de ánimo, etcétera. Y entonces, por supuesto que se siente feliz y quiere compartirlo con sus seres queridos y los recomienda. Y ahí al recomendarlo usted solito, ahora sí que sin querer, queriendo, ya está vendiendo los productos y la gente que los obtiene se los va a volver a pedir porque ellos funcionan y siempre nos sentimos mejor. Y es ganar, ganar. Todo este año 2024 tenemos la oportunidad de mejorar en salud, en bienestar y en economía, por supuesto. Claro, pidan informes. Llamen ahora mismo a los teléfonos que voy a dar a continuación. Son para que hagamos los pedidos que todos vamos haciendo, algunos cada quincena, otros cada mes, según van necesitando, y también para que les informen acerca de este, que es tu negocio que vas a arrancar en 2024. Anota 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y también Margarita pone a las órdenes de todos el WhatsApp, 777-142-9984. Les atienden de inmediato para que hagan consultas, para que soliciten productos. Cualquier duda que tengan en el 777-142-9984 será más que contestada. Por supuesto, les quiero recordar las direcciones de los Centros Naturistas Margarita. Naturalmente, empieza el año bien. Por favor, ve a surtir tu despensa de todos los productos deliciosos que tiene Margarita. Y además, ve a tus servicios, atiéndete, cuídate. Por favor, abren de lunes a domingo en todos estos que te voy a mencionar. Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina. A tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña. De lado izquierdo, teléfono 55-17-41-85-93. Pero tal vez tú vivas en el norte de la Ciudad de México. Te queda muy bien el Centro Naturista de Margarita, que está en Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Álvaro Obregón, 213. En la Colonia Roma, esquina con Insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912. Esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 55-55-11-6499. Recuerda que ahí puedes ir a tus consultas de herbolaria y nutrición presenciales o a distancia, como siempre lo ha hecho el equipo de Margarita. A biomagnetismo, acupuntura, constelaciones. ¿Qué tal ir a los masajes o ir a los tratamientos faciales y corporales? O a la reina de las terapias, hidroterapia de colon. Margarita, si no lo hicimos para terminar el año, que sea para arrancar el 2024. Pues sí, exactamente. Tenemos la oportunidad de empezar este año con un colon limpio. Y lo ideal sería, cuando terminen la desparasitación, la segunda ronda de 15 días con el chaparro amargo compuesto y todo este tiempo de tomar las semillas de calabaza, ya sea enlechada o así masticadas, pues hacer una hidroterapia de colon sería magnífico porque ya acabamos de lavar todo lo que pueda haber quedado, no solamente de parásitos, sino de también las sustancias químicas que a veces están en exceso ahí acumuladas y por supuesto todo tipo de desechos sólidos que traemos cargando, quién sabe, desde el 2000. Fácil, son años y años. Sí, exactamente. Pues entonces, por favor, vengan a su hidroterapia, organicen la salida, pónganse en la agenda del Centro Naturista y en la de ustedes. Ustedes primero, su salud vale todo. Recuerden que además Margarita lleva muchos años en el Mercado Corona. Allá tienes un lugar. Exactamente, estamos en el Mercado Corona en el piso de en medio, esquina de Independencia de Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerden que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Y miren, otra manera de limpieza, de empezar para quienes terminan desparasitándose o quienes desde el principio quieren trabajar con limpieza de arterias, eliminación de colesterol y de paso si hay exceso de peso, que pueden ser unos pocos kilos o unos muchos kilos, nos va a ayudar mucho estar tomando, ingiriendo la hierba del sapo, la pamplina y el hepatónic. La hierba del sapo porque ayuda a remover todos estos depósitos excesivos de grasa y colesterol de las arterias, pero también estimular el metabolismo de las grasas en nuestro organismo. Y entonces este combinado con la pamplina, que también nos ayuda en el metabolismo de las grasas, el hepatónic, que trabaja con el hígado y es el órgano que tiene que hacer todo este trabajo, pues entonces vamos a obtener excelentes resultados. Es también de las cosas que la mayoría de las personas cuando empieza el año dicen, ay, este año voy a bajar los cinco kilitos que traigo de más, o los tres, o los ocho, o los diez. Y esto va a ser un apoyo enorme. Hierba del sapo, pamplina y hepatónic, 20 gotitas de cada una, juntas todas las gotitas, en medio vaso de agua y se lo toma antes de cada alimento, tres veces al día, con dos cápsulas de lecitina de soya. Recuerde que la lecitina de soya ayuda a emulsificar colesterol y las grasas adheridas en las paredes de nuestras arterias para que se puedan eliminar y nos ayuda a trabajar también con el exceso de grasa en el cuerpo. Amén de que la lecitina de soya yo les he mencionado que es uno de los principales nutrimentos para el cerebro. Casi 40% del peso de nuestro cerebro es lecitina y la fuente más rica en esta sustancia que es la soya, por eso la obtenemos así de lecitina de soya, y para reponer, porque con la edad y con la mala salud del hígado, sobre todo que es el órgano que principalmente se encarga de producir la lecitina que nuestro cuerpo va requiriendo, pues luego se va produciendo en menor cantidad o en nula cantidad, y hay esta sustancia requerida para formación de hormonas, de enzimas, y ya decía yo, para las conexiones de las neuronas en nuestro cerebro y la nutrición en general de nuestro cerebro y la salud del corazón también y la limpieza de arterias, evitar que haya excesivos depósitos de grasa y de colesterol y que por tanto la luz de las arterias esté limpia y la sangre pueda fluir correctamente. Y fíjese, desde ahí, indirectamente, con todo esto que les estoy mencionando, estamos trabajando la hipertensión arterial, si las arterias están limpias, la sangre está fluyendo correctamente, pues no puede haber hipertensión, porque precisamente una de las causas principales es eso, que las arterias están congestionadas, está obstruida cesárea por donde tiene que estar circulando la sangre, y esta es una de las causas principales de la hipertensión arterial. Como siempre les digo, en la naturaleza trabajamos un aspecto y los beneficios son amplísimos, entonces se van a sentir muchísimo mejor en todos los aspectos. ¿Por cuánto tiempo van a hacer esta formulita que les acabo de mencionar con la hierba del sapo, con Plinia hepatónica? Tres meses y la lecitina de soya. Gracias, Margarita. Cuídense mucho, feliz año 2024, muchas bendiciones, luz y salud para usted. Seguimos el próximo domingo, muchas gracias por continuar con nosotros en La Mujer Actual. Besos a Margarita y a todos ustedes, regresamos. Margarita naturalmente. Cuidar la salud mental en la educación de tus hijos es prioridad, por eso este sábado en La Mujer Actual tendremos Escuela para Padres con Vidal Eshmil. Es youtuber, coleccionista, actor de doblaje, lo conoces, Gisus González. Además, el experto en cine José Antonio Valdés Peña con los nominados a los Globos de Oro. Te esperamos a las 10 de la mañana por Internet y Telefórmula. ¡Qué bueno que siguen aquí, escuchando La Mujer Actual! Porque, a continuación, vamos a tener el gusto de recordar a nuestra inolvidable maestra, la doctora Emma Godoy, que nos dejó un mensaje hermoso, lleno de todos los conceptos que ella siempre compartió frente al micrófono. Hablar de Año Nuevo con Emma Godoy nos compromete. Sigue haciéndolo como si hubiera venido ayer a la cabina. De verdad, esa es la trascendencia de Emma Godoy. Vamos a quedarnos así, con nuestra maestra, en este espacio tan familiar, La Mujer Actual, escuchando a uno de los pilares más importantes del programa, aunque han pasado los años. Queda con ustedes la inolvidable doctora Emma Godoy. Esta es ahora la sección que todos esperábamos. Esta mañana en El Mundo de la Mujer llega el momento de escuchar la sabiduría. La sabiduría bien hecha, fácil y sabrosa. Me encanta el estilo de la doctora Emma Godoy. Ya te dije. Mi linda, que me espantan cuando me obligan a ser inteligente. Me dicen, eres sabia. ¿Cómo le haré? No, ya es natural. Ay, no. Uy, todo fuera como una gola. Imagínate. Te sale así tan... Espontáneo. Tan fácil. Bueno, una cosa es que ustedes se han dedicado, pues, a formar familias. Y esa es una tarea sublime. Y yo me dediqué a estudiar porque tuve vocación de tía, no de madre. Y de solterona desde la cuna. Entonces me dediqué a estudiar. Hice cuatro carreras y como hobby tengo además la historia como hobby. La astronomía, la física. Vamos, que no he hecho otra cosa que la cultura. Pues claro, claro que entonces me sale la cultura. Pero no crean que es chiste porque no me salió ningún hijo. Y a ustedes sí. Sí, bueno. A las señoras que me están oyendo, a lo mejor tienen cinco o seis hijos. O como a mi mamá, que tuvo trece. Trece hijos. Yo fui la última. Bueno, son muchas obras. Y todas las obras que tú has hecho, Ema, son hijos. También se pueden ver de esa manera. Bueno, bueno, pero esa clase de hijitos sí me gusta. ¿Por qué dan menos problemas? Porque son un puro placer. Un puro placer escribir, dar conferencias, dar clase, todo esto. Pero fíjate que cuando hablan de los hijos no deseados, yo levanto la mano y digo, yo, con toda seguridad, cuando mi madre tenía cinco hijos, o ya ocho, ya no haber querido más por nada del mundo. Y yo decimotercera. ¿Pero qué me importa no haber sido deseada si después fui querida? Y aquí estoy. Qué bueno que mi madre no pensó en eso. Entonces, se lo agradezco mucho a Abigail. A Abigail. A Abigail, nombre judío. Pues, estoy aquí. Y ya que me dan oportunidad de hablar, pues, yo quisiera hacerles notar una cosa. En que este año, hay que reforzar que vamos a ser maravillosos este año. Cada quien, el cada quien es importante. No esperar a que la patria se componga en la bola, sino yo. Yo soy un mundo. En el Talmud dice, el que salva a un hombre, salva un mundo. Bueno, pues, también, si cada quien dice, voy a hacer lo mejor posible, a hacer también lo mejor posible lo que haga, debemos darles una cierta norma, que es la de que no esperen, vamos, no pongan como meta el tener más, sino el ser mejor. Hay una enorme diferencia entre ser y tener. Hay personas que quieren valer porque tienen un coche que vale. Yo veo a esos muchachos que andan corriendo por las calles como locos, que nomás les chinan las llantas en las esquinas. Para llamar la atención, dicen, yo no valgo, pero vale el coche de mi papá. Y ni siquiera es suyo. Sí, sí, ese es su papá. O ponen el tocadisco fuertísimo para que suene mucho, porque ellos no suenan. Es cierto. Entonces lo importante es que no sea una cosa exterior, sino serlo. Yo les digo a los muchachos, que hagas ruido tú, no tú tocadiscos. Que hagas algo que valga la pena, como estos muchachos, topos. Qué lindos. Salvadores del 85, con letras más grandes que ninguna. Gente linda. Bueno, esos son los que hacen ruido de veras. Y van a pasar a la historia. Entonces, el ser es lo importante. El tener es una cosa exterior. Me dicen, ¿por qué no te arreglas bien? Bueno, porque me da una flojera horrible, ¿no? Pero dinero sí tengo. Pero dicen, es que como te ven, te tratan. ¿Qué es eso? Entonces, si me ven muy elegante, me van a tratar muy bien. Ahí no. Pobres valores. Pero es que eso pasa también con estos muchachos, ¿no? Eso es lo que les han enseñado, lo que les han transmitido. Y a su vez a las otras personas. Entonces, es como un círculo vicioso. Se sigue el círculo vicioso, justamente. Y es lo que le van a enseñar a sus hijos. Exacto. A las apariencias y no a lo interior. Entonces, yo creo que este año tenemos que rectificar ese punto de vista. Y ser mejores. Serlo. Aunque no tengamos nada. Yo viví con Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Y no se cambiaba de vestido porque no tenía más que dos. Y tomábamos camión y no taxi. Y era premio Nobel de Literatura. Fíjate. Valía. No tenía. Entonces, el tener se ha vuelto ahora casi una obsesión general. Por fortuna hay personas que todavía... Son sensatas. Son inteligentes y piensan con la cabeza. Los móviles para este año. O los móviles para la vida. Pues son las metas a donde voy a ir. Es decir, cuando yo cojo un coche y digo voy a ir a Acapulco o voy a ir a Chihuahua o voy a ir a Tula. Pero debo saber a dónde voy. Y la meta que se propone la gente es la de tener más. Este año sí la hago. Voy a tener mucho más entradas. Y no has pensado en tener más riqueza espiritual. Porque los que llegan a tener mucho y tener no solamente dinero, sino fama. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Fama, belleza. Pero era un tener. Y se suicidan. Dan vacíos. Sí, la soledad interna es terrible. El no estimarte. El saber por las noches cuando apagas la luz y te quedas a solas contigo misma por un momento y piensas, no valgo nada. Soy basura. Este detestarte porque no vales, aunque tengas un Rolls Royce. Debe ser horrible. Espantoso. Enfrentarte con tu realidad. Imagínate. Y entonces vuelven a encender la luz y ponen la televisión. O conversan con la esposa. O se drogan. O toman una copa de vino. Para olvidarse de sí mismos. Porque no se soportan. Vamos. Que el valer es algo tan necesario. Que el que no vale está condenado a la neurosis. Según Alfred Adler, el psicólogo. Es el que dijo, los móviles no son sexuales como quiere mi maestro Freud. No. Al sexo lo mueve. El afán de dominio. El querer ser alguien. Y entonces se usa el sexo, por ejemplo, para dominar en el acto sexual el hombre a la mujer o la mujer al hombre. La mujer le dice, si no me compras el abrigo de pieles, no te acuestas conmigo. Y el hombre hasta físicamente quiere dominar. Poseer. Y luego en el tiempo de los luises allá en Francia, pues las mujeres eran las que dominaban Francia, las que gobernaban el país. Pero en la cama. Ahora, las circunstancias históricas, políticas, sociales, no nos determinan a actuar de cierta manera. No. Determinan al que no tiene personalidad. El hombre es el que hace la historia, no la historia hace al hombre. Pero, por ejemplo. No la circunstancia. Yo creo la circunstancia. Pero déjeme decirle, por ejemplo, nos bombardean con tantas cosas. Por ejemplo, si tú no tienes, no vales. Si tú no tienes, no eres. Si tú no posees, no puedes hacer nada en la vida. Eso no nos determina mucho. Te lo meten en la cabeza y un día a los 15 años, más o menos, es cuando normalmente se reflexiona sobre cómo soy, quién soy, qué quiero. Es cuando se hace un recuento, porque ya quiere uno salirse de la familia y vivir su propia vida. Entonces, quiere uno saber qué clase de persona es. Y entonces dice uno, aquí equivocados están. Si lo más importante es este otro. Y uno se rectifica. Como yo te digo, me re formé. No me pareció. Hay algunos que dicen, ay, no, pues así como me hicieron, así me sigo. Ese es un acto inconsciente. Pero, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? Son borregos. Pero, por ejemplo, ¿qué te diré? A muchas personas nos sucede que, pues nos dicen que tomemos el ron, quién sabe qué, y no tenemos ni idea de que nos sugirieron que tomáramos. Y vamos y seguimos tomando el mismo refresco de siempre. Porque no nos arrastró la propaganda. Entonces, la persona, fíjate, viene de personalidad. Solo es persona la que tiene personalidad. Es decir, la que se distingue. Lo esencial de la personalidad es que es distinta, distinguida. Hay una capacidad para escoger. Que tiene libertad para ser ella misma. No ser del montón, no ser borrejo. Entonces, dice, yo me siento muy mal no valiendo. Adler decía, menos valía. Fíjate la palabra, menos valer. Es lo que ocasiona la neurosis. Minus valía. Entonces, si yo no valgo, estoy perdido. Porque tengo que aguantarme mi compañía chocante, pesada, todo el santo día. Una persona que detesto. Nada peor, peor castigo que no valer y tener que soportarte a ti mismo. Qué duro. Pero creo que tienes muchas ganas de decir unos comerciales para los patrocinadores. Algo peor, ya nos vamos por hoy. Bueno. Aquí en el mundo. Pero que se les quede la idea de que hay que valer, ser. Más que tener. Más que tener. Hay que tener, ¿por qué? Porque si no, pues te mueres de hambre o eres una carga para otro. Eso. Pero valer es lo importante. Eso es amarse. Gracias, Emma. Ándale, preciosa. Regresamos después de esta pausa. Janet Arceo y La Mujer Actual está cerca de ti. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Este próximo domingo en La Mujer Actual revive el adulterio más grande de México con el nuevo libro de Guadalupe Loaesa, La Amante de Río Nilo. En Naturismo y Nutrición, Margarita, naturalmente. Chimpumpan, tortillas, papas. Te esperamos a las 10 de la mañana por Radio Fórmula, Internet y Telefórmula. El Omega 5 con nanotecnología. Gran Agar. Permiso y publicidad 2133-0021A-0574. Qué bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual en este espacio donde Gran Agar nos hace el favor de traernos a magníficos especialistas para hablar de cómo evitar la oxidación, de cómo llegar de alguna manera a prevenir muchos problemas. Y ustedes me dirán, arranque de año y Janet ya está hablando de fatiga mental. Pues es que sí, alerta. Por favor, SOS, la fatiga mental podemos combatirla. Y hay muchos de mis radioescuchas que hablan, hombres y mujeres, en diferentes etapas de su vida, de esa fatiga mental. Cuando dicen, es que ya no entiendo nada, ya me siento con un agotamiento mental. De eso vamos a platicar con la doctora María Almendra Tucíos Osorio, que es médico psiquiatra y psicogeriatra. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¡Feliz año! Buenos días. ¡Feliz año, Janet! Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, doctora, aquí al aire con nuestro público, recibiendo su presencia, que me parece sumamente importante, porque hablar de fatiga mental es algo que mucha gente padece, que mucha gente se queja de ello. Bueno, conozco jóvenes, estudiantes, diferentes etapas de la vida en donde se habla de eso. ¿Qué es lo que se debe entender por fatiga mental? Porque a lo mejor le ponemos eso a otro síntoma, que es otra cosa. Sí, claro. Muchas veces se confunde incluso con trastornos psiquiátricos, pero la fatiga mental es una alteración o una disminución temporal de las capacidades tanto mentales como físicas. Puede aparecer en momentos de mucha presión, mucho estrés psicológico y sobre todo un desgaste o una exigencia intelectual importante. Esto no nada más se va a manifestar en forma de pensamientos o de forma intelectual, también a nivel emocional y a nivel físico podemos tener repercusiones. Muchas veces escuchamos, es que me duele el cuello, es que me duele el hombro, me duele la espalda, ¿no? Está relacionado a este síndrome, ¿no? A este estado de fatiga mental, que en realidad, pues, nuestra vida diaria en el mundo actual, pues, nos demanda mucho, ¿no? Simple hecho del tráfico, por ejemplo. Uy, sí. Exacto. Entonces, eso nos desgasta físicamente, ¿no? El tiempo que estamos sentados en el auto, en el transporte y mentalmente, ¿no? Que yo estoy pensando en todas estas actividades que tengo que hacer, tengo que resolver. A eso se refiere el desgaste, ¿no? El mental, físico. Entonces, nuestras capacidades se ven mermadas, ¿no? De pronto se me olvidan más las cosas, ya no puedo prestar la misma atención, empiezo a fallar en actividades que antes, pues, no me costaba trabajo, ¿no? Y entonces, ahí empiezo a pensar, a lo mejor ya tengo Alzheimer, a lo mejor ya tengo esto. Ay, sí, qué miedo. Y no, en realidad, se explica por la fatiga mental. Entonces, es importante conocerla. Y no importa en qué etapa de la vida se presente todo esto, que, bueno, también es exceso de estrés y de todo esto que vivimos todos los días. Doctora, ¿podemos ayudarnos? ¿Hay algún, pues, no sé, ustedes siempre nos dicen, sal a caminar. A veces dicen, sal a caminar mucho, despacio, respira, deja de respirar agitado, trata de relajarte, medita, etcétera. ¿Y qué más podríamos hacer, doctora? Bueno, dentro de toda esta gama de afecciones, ¿no? No nada más tenemos estas cuestiones atencionales. Nos afecta a nivel del sueño, a nivel, nos puede dar dolor de cabeza, podemos tener dolores musculares. Y dependiendo los síntomas, es hacia donde nos podemos dirigir para apoyarnos, ¿no? En disminuir esta fatiga mental. Obviamente, una ingesta adecuada, ¿no? De alimentos, una dieta balanceada, pero que esté rica en alimentos que nos proporcionen antioxidantes, ¿no? Mucho se habla de la dieta mediterránea y es completamente cierta. O sea, la evidencia nos muestra que entre más tipos de alimentos de esta línea nosotros consumamos, vamos a tener un alto grado de antioxidación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros estamos sometidos a este desgaste, el metabolismo se ve afectado y esto nos hace que se produzcan mayor cantidad de radicales libres. Los radicales libres, digámoslo así, desgastan nuestras células, ¿no? Obviamente, esto en etapas avanzadas de la edad se manifiesta más rápido. En etapas más tempranas, no. Así es. Pero existen, ¿no? Y nosotros tenemos que enfocarnos a disminuir esa cantidad de radicales libres por medio de antioxidantes. ¿Ahí entra el omega-5 nanoemulsionado, doctora? Así es. Por completo. El omega-5 nanoemulsionado, o sea, es un antioxidante por sí solo que lo podemos encontrar en la granada, ¿no? Sin embargo, en la granada, yo me como y me como granadas, no va a llegar a los sitios suficientes para ejercer una función antioxidante real, ¿no? Entonces, esta nanotecnología, pues, permitió extraer el aceite de la semilla de la granada, ¿no? Y a través de las nanogotas, por eso es que se llama nanoemulsionado, permite llegar a sitios avanzados, ¿no? De nuestras células del organismo. Entonces, se aprovecha de mejor manera. Exacto. Así es. Llega a todas las células. Yo quiero recomendarles que aprovechen porque estamos arrancando el año y tenemos una promoción muy especial para nuestro público de La Mujer Actual porque hay una presentación especial de Gran Agar. Bueno, ustedes saben que Gran Agar está a la venta en todas las farmacias, pero por estar escuchando el programa La Mujer Actual, ustedes tienen un precio especial y van a ver de qué se trata. Esta presentación, edición especial de 90 cápsulas de Gran Agar, tiene un precio normal de 923 pesos y nos tiene una promoción que tiene que ver con este descuento. Ustedes se van a poder llevar, si llaman en los siguientes 30 minutos a los teléfonos que les voy a decir, se van a llevar dos frascos por solo 899 pesos. Así es que llamen ahora mismo al 800-890-9693, 800-890-9693 o mande usted un WhatsApp al 55799-5566, 55799-5566. Diga que está escuchando el programa La Mujer Actual o que está escuchando a Janet Arceo y quiere la promoción de Gran Agar de los dos frascos por solo, fíjese bien lo que le voy a decir, 899 pesos, tres meses de tratamiento. Hay otro WhatsApp que es el 55799-5543, 55799-5543 y ahí sí podremos decir feliz año nuevo porque estoy viendo por mi salud, porque estoy sobre todo ayudándole a mi organismo de manera preventiva. Doctora María Almendra Trucíos Osorio, ¿la fatiga mental está relacionada con el envejecimiento? No necesariamente, si bien en estas etapas de la vida tenemos alteraciones en donde podemos producir una oxidación muchísimo más rápido que en otras etapas, obviamente la carga, la exigencia, el estrés es mayor en la etapa de adulto promedio, entonces podemos incluso empatar el grado de oxidación. Entonces no necesariamente la fatiga mental se relaciona con el envejecimiento, puede haber mayor oxidación, pero se presenta en ambas secciones, grupos de la vida. Bien, pues ahí está claro el mensaje omega 5 nano emulsionado y todo lo que dijo doctora, vaya a llevar un estilo de vida más saludable, ¿no? Por supuesto, un estilo de vida saludable, ejercicio, dieta, tener tiempo para nosotros, actividades recreativas y pues antioxidantes, ¿no? Antioxidantes que están a la mano, omega 5 nano emulsionado que nos va a ayudar, ¿no? A rendir mejor y a poder salir adelante de toda esta vida ajetreada, ¿no? Del día a día. Así es, yo me quedo con Gran Agar, omega 5 nano emulsionado, recuerde la promoción, dos frascos de 90 cápsulas por solo 899 pesos, solo porque estás escuchando a Janet Arceo en La Mujer Actual, recuerda, tienes que decirlo en los próximos 30 minutos, llamando al 800-890-9693 o mandar un WhatsApp al 557-999-5566 o al 557-999-5543. Doctora María Almendra Trucíos Osorio, un abrazo con mucho cariño, que sea un año espléndido. Muchas gracias. Un gusto, Janet, un abrazo también. Muchísimas gracias. Quédense aquí con nosotros, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Gracias, Gran Agar. El omega 5 con nanotecnología, Gran Agar. Permiso de publicidad, 2133-0021A-0574. Visita nuestro canal de YouTube, Janet Arceo y La Mujer Actual, y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Hoy, en La Mujer Actual, la presencia de mi amigo el doctor Jaime Edelson. ¡Feliz año, Jaime! Igualmente, mira, aquí recién desempacado este 2024. ¡Qué rico, ¿no? De los primeros cafecitos del año nuevo. Y tú aquí en la cabina, me alegra tanto verte nuevamente en La Mujer Actual, saber que el compromiso continúa. Sí. No, y ¿sabes qué? El café, muchos dicen que es un vicio, realmente es combustible. Es combustible, tú lo usas como combustible. Hay quienes caminamos con café. Sí, tú eres de ellos. Sí. Y me da gusto que vengas a tomarte el café aquí a la cabina de La Mujer Actual, que entre traguito y traguito de café platiquemos de lo que nos interesa. O sea, ¿sabes? Yo hoy, antes que preguntarte qué escribiste para el programa, yo creo que lo vas a guardar para dentro de 15 días. Perdón, pero es que yo tengo ganas de hoy platicar con el odontólogo. Hoy quiero invitar a Jaime Edelson Tishman, el odontólogo, el que en este arranque de año puede llevarnos realmente a una salud bucal muy correcta, que nos comprometamos con la boca. O sea, una boca en malas condiciones significa que todo el resto de tu organismo va a funcionar, Jaime. Sí. Fíjate que tienes mucha razón. Y ¿sabes quién finalmente hizo la correlación? No fueron las universidades, no fue la ciencia, tal vez un poquito en la cultura popular, pero las compañías de seguros en todo el mundo se han ido dando cuenta que conforme las personas viven más años, porque acuérdate que antes, pues más o menos el promedio de edad era 65 años, y eso era muy bueno a menos que tuviera 64. Nosotros ya rebasamos esa primera frontera. Pero hoy la gente vive 80, 85, 90 años, y además conserva sus dientes. Entonces, las compañías de seguros se dieron cuenta que aquellas personas que conservan su boca en buen estado de salud gastan mucho menos en otras enfermedades. Entonces, a tal grado que ya, aunque los seguros no cubren la parte dental, sí cubren la parte de prevención, que ellos le llaman, pues que te cubren, que vayas al odontólogo una vez al año, que te tomen radiografías, que te revisen la boca, que te hagan tu limpieza, esa parte ya la cubren muchos seguros de gastos médicos generales. Y yo nunca he revisado eso. Yo sigo pagando esas cosas. Voy a revisarlo. No sé si sigue siendo real en México, aunque algunos seguros ya lo tienen. Mira, voy a investigar. Se lo hacen en forma de un coaseguro con otras compañías que sí se dedican a los seguros dentales, que en México es mínima. Pero aún pagándolo yo no es caro. Cada visita, cada limpieza dental y revisión de mi guarda nocturno, que íbamos a llegar a ese punto, porque yo desde hace muchos años sin guarda no puedo dormir. Entonces revisión que esté en buenas condiciones o ya cambiamos por otro. No es caro. Sí. No, además, mira, no hay un número mágico. La gente dice ve dos veces al año al dentista. Hay personas que necesitan ir cuatro veces al año. Hay personas que pueden ir tres, dos o una. A ver, para limpieza. Es muy interesante lo que estás diciendo. Hay gente que con dos veces al año no es suficiente porque fuman, porque traen una serie de problemas. Hay gente que forma mucho sarro. ¿En qué consiste todo eso? Bueno, mira, tiene mucho que ver la dieta y la saliva de cada quien. Entonces, hay personas que además no tienen la destreza para poder limpiar correctamente su boca. Y si eso le sumas, que son personas cuyo acidez favorece la procreación de microbios y además su dieta muy rica en lácteos, en quesos, favorece la formación de sarro. Entonces, si tú tienes todo en contra, pues no es lo mismo que una persona que no come lácteos, no forma sarro, tiene un pH balanceado o tirándole al alcalino. Esas personas van a tener mucho menos problemas en su boca que las personas que tienen un pH ácido. ¿Por qué? Pues porque los microbios no sobreviven en medios alcalinos. Así es. Así de fácil. Eso lo dice mucho Margarita en su sección. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que está diciendo el doctor es tan importante. Así que vayan tomando nota porque el cuadernito está recién entregado. Es decir, los próximos días de este 2024 nos merecemos hacer cambios que tengan que ver con nuestra salud de manera integral y por eso es que le pedí al doctor Jaime Edelson que sea muy puntual en guiarnos porque para hacer la limpieza y ahí nos detenemos un poquito, no es suficiente con un cepillo dental y una pasta dental. Bueno, otra vez volvemos a quién y cómo lo usa. Hay personas que tienen la suficiente agilidad en la mano para poderle dar las inclinaciones correctas al cepillo. El cepillo para que la zona de conflicto no es todo el diente. Las zonas principales donde se quedan pegados los microbios son o bien en los surcos que son la parte con la que masticamos, la parte de encima, donde choca una muela con otra, que pueden ser surcos naturales si no han recibido nunca una restauración o pueden ser parcialmente una amalgama o una resina y como esas se van degradando con el tiempo o el diente se va degradando o la resina se va degradando y quedan espacios ahí, entonces esa es una primera zona de combate. La otra es la unión del diente con la encía y ahí es donde es muy importante tratar de que el cepillo entre a 45 grados. Digamos que si estuvieran todas las cerdas para arriba serían 0 grados, si tenemos el cepillo acostado como viendo en un reloj hacia las 3 de la tarde esos serían 90 grados. Entonces si lo ponen más o menos a la una y media para los dientes de arriba, entonces puede entrar una de esas filas de nylon en ese surco que es donde empiezan y terminan muchos de los problemas del adulto sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando niños mucho del problema está relacionado al azúcar, a toda la chatarra que se come a deshoras y que se queda, si es más pegajosa, pues se queda liberando azúcar, lo que hace que los microbios la consuman, generen un ácido y ese ácido es el que va carcomiendo la superficie de los dientes. Los problemas de los niños hasta los 12, 15 años es la caries dental, que sigue siendo mundialmente la enfermedad más prevalente. Ya finalmente la Organización Mundial de la Salud ya nos dio la razón. Ahora resulta que reconocen que la caries dental es la enfermedad más prevalente en todo el mundo, no es un asunto de México o de Estados Unidos o de Filipinas. Es una calamidad mundial. Y digo calamidad porque lo escandaloso no es que los índices sean del 95%. ¿Qué quiere decir un índice del 95% en niños de edad primaria? Que entre los niños que están entre primero y sexto de primaria, nueve y medio de cada diez niños tienen al menos una lesión cariosa en su boca. ¡Qué barbaridad! Ese es más o menos el promedio mundial. Y está íntimamente relacionado con dos cosas. Uno, con la gran ingesta de azúcar, sobre todo a deshoras, porque comer azúcar con la comida y luego enjuagarse la boca es una cosa y estar comiendo chicles o chiclosos toda la tarde que son pegajosos, que liberan azúcar, pues es estar produciendo ese ácido. Pero crecemos, algunos más, algunos menos, unos nos quedamos niños para siempre, pero en edad llega el adulto joven y entonces el problema de las encías se vuelve la segunda enfermedad epidemiológica más importante, que es la enfermedad de las encías. Esa está directamente relacionada con una mala higiene y con una alta propensión, también muchas veces dada por un pH ácido. Esas encías que sangran, esas encías que se inflaman y bueno, provocan muchísimos problemas que deben ser atendidos. Ese primer estadio es reversible. O sea, la gingivitis, que es la inflamación nada más de la gingiva o de la encía libre, la que rodea los dientes, es reversible. Quiere decir que si tú te cepillas un par de días bien, la gingivitis desaparece. Ah, mira. Cuando no la tratas, entonces empiezan los microbios a destruir los tejidos de soporte. Exactamente. Que es el ligamento que una el diente con el hueso y la encía también tiene fibras que se insertan en la parte del diente que no vemos. Los dientes tienen doble vida. Tienen una vida subterránea, oscura, abajo de la encía, que son las raíces, que son los que detienen los dientes en su lugar y tienen una vida de farol de la calle, que es la parte que vemos, la parte que está forrada por el esmalte y que es muy duro, pero que una vez que se ha perforado por los ácidos que producen los microbios, pues ahora ya lo de adentro es mucho menos calcificado y más fácil que avance, porque ahora ya es una cavidad y es un agujerito donde se quedan los alimentos. Entonces ya no tanto depende de que te cepilles porque ya se metió alimento azucarado adentro de esa cavidad. Exactamente. Y entonces, hablando de preservar las piezas dentales, yo escucho a varios de ustedes médicos que dicen, a ver si está la raíz ahí y se puede salvar, pues ahí montamos unos implantes. Bueno, los implantes son cuando el diente ya se perdió. El diente ya se perdió, pero esa raíz se trabaja y hacen unos trabajos impresionantes y le sacan la pulpita y ahí montan unos, unas cosas impresionantes y quedan unos dientes maravillosos. Sí. Bueno, la pulpa es el tejido. No hay como lo natural, pero bueno. La pulpa es el tejido de adentro del diente donde está un paquete básculo nervioso. O sea, no es el nervio, no es que sea un nervio adentro del diente. El tejido que formó el diente y que lo fue calcificando, al final se queda, es el tejido pulpar o la pulpa, es la que en cierto momento se puede infectar y es como cualquier otra parte del cuerpo, se quiere inflamar y como vive la pulpa dentro de un diente que es duro, pues la inflamación duele. Por eso duelen los dientes, porque ese tejido se quiere inflamar para poderse reparar y no. Ahora hay buenas noticias. Hacia el futuro, probablemente ya haya más medicamentos que eviten las endodoncias. Ay, qué maravilla. Es que se ha de sacar de nerviosito. Que logren que el tejido pulpar se repare y no haya necesidad de quitarlo. Hay un gran avance en ese sentido. Qué maravilla. El otro, o sea, el implante es la solución actual. Sí. Pero donde se trabaja mucho es en las células madre, ¿no? Imagínate que tú puedas mandarte a hacer un diente nuevo a base de células madre y ponerlo en el lugar del que se perdió. Suena de ciencia ficción, pero para allá vamos, para allá vamos. qué increíble. No sé si nos va a tocar a ti y a mí verlo, pero para allá va la investigación. ¿Ven? Esto es maravilloso. Estoy con el doctor Jaime Edelson Tishman, nuestro queridísimo Jaime Edelson, que está aquí en La Mujer Actual en este arranque de año. ¡Feliz año! Sigan aquí en La Mujer Actual. Volvemos. Síguenos en Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Dame, dame una sonrisa. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Estamos haciendo el programa para ustedes como todos los días con la intención de que nos acompañen, de que podamos acompañarles este arranque de año. Pues como siempre, la primera semana todavía es así como en qué año estoy, 23, 24, que te equivocas todavía. Pero es para hacer mucha conciencia. Yo sí creo que es para ir tomándole saborcito, empezar a armar la agenda. Antes la hacíamos por escrito. Yo me acuerdo que me iba a la papelería y comproba mi agenda del año y ahí para apuntar. Pero pues ahora todo lo traes, bueno, hasta el radio. Me escuchas a través seguramente de tu teléfono inteligente y ahí tienes la agenda. Yo te quiero preguntar algo, como lo voy a hacer en todas las secciones médicas de este programa, ya te pusiste en la agenda a ti. Sí, sí, ya sé que apuntaste las consultas de los hijos y del marido y de la suegra y de tu mamá, etcétera. Pero si no te pones tú primero, no avanzamos. Jaime, se nos olvida. Mira, es tan sencillo como cuando te subes al avión. Lo primero que te dicen, en caso de una pérdida de depresión, aparecerán unas mascarillas de oxígeno. Aunque viaje con otra persona, lo primero que tiene que hacer es escalar la mascarilla y ponérsela a usted para poder ayudar a los demás. Si les pones a los, intentas ponérsela a los demás, a lo mejor no hay ya, ni se lo pones al otro ni te lo pones tú. Eso es, y el mensaje es así de, Y no es egoísmo, es como no, 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 es que yo primero allá afuera. Y sí, así nos educaron a muchos de nosotros. Primero allá afuera, sobre todo a las mujeres, tú ve por todos los demás y al final tú. Que coman todos y al final tú. No, 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 espérame tantito. Yo creo que ya es tiempo de cambiar. Yo sí ya le devolví a mi mamá muchas de esas ideas y de esas frases y de esas creencias y le dije, mami, gracias, lo hiciste con buena intención, pero yo ahora entiendo que la cosa no es así. No, ya Bob Dylan nos dijo que los tiempos cambiaron. Es una canción que va a ser siempre actual. Hay siempre. ¿No? Porque los tiempos de verdad que cambian. Mira, simplemente piensa en, no sé, ¿cómo era ir al dentista hace 50 años? No, 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 Donde todavía había maquinitas de pedal, ¿no? Que era una tortura. Una tortura. Absolutamente. Y aparte, los papás se encargaban de que fuera más tortura. Ah, si te portas mal te voy a llevar al doctor para que te inyecte. ¿Al dentista? Sí, pues ¿cuántos no se despiertan en la noche sudando pensando que los están llevando al dentista a inyectar? Es verdad, entonces todo esto ya cambia desde que sabemos que además hay que llevar a los niños. Algunos todavía ni les nacen los dientes, todavía ni les empieza a salir y ya están viendo al odontopediatra. Bueno, fíjate que lo mejor de la salud bucal empieza con las mamás embarazadas enseñándoles cómo deben de cuidar los dientes de los niños antes de que salgan. Ahí está. Porque hay que limpiar esos rodetes maxilares aunque no tengan dientes. Lo hacen con una gasita. Con una gasita. Hay unos dedales especiales que no hacen falta realmente y irlo haciendo conforme el diente va saliendo porque hay veces que ves y cuando lo llevo al dentista la primera vez no, pues esta es y lo traen cuando tiene dolor, pues ¿cuál va a ser su experiencia toda la vida relacionada con el dolor? Ahí está. Absolutamente. Y el poco interés que todavía por desinformación muchas personas dejan que los dientes que no son los permanentes, los de leche que le llamábamos en mis tiempos, esta dentición que vamos a perder a los cinco años, seis años, pues que se no importa, si se picaron esos dientes no pasa nada. Así es. No, y sabes que es el peor momento, los niños están aprendiendo a comer, están aprendiendo a hablar, están aprendiendo a relacionarse con los demás y ahí andan con los dientes negros rotos porque se le van a caer, pues no se vale. No se vale. Bueno, yo aquí quiero decir, Jaime, y déjame que yo te aplauda porque han hecho ustedes una labor sumamente importante en esa concientización de que en las escuelas los niños tengan cepillo dental y han hecho una labor maravillosa, les ha llevado mucho tiempo porque han visitado todos los estados de la República Mexicana para poder llevar esta conciencia. 21 estados ya tienen, ya cuentan con una ley de cepillado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado eso? Pues empecé esta aventura en el año 2013. ¿Ves? Tengo que decirte que estos, bueno, de verdad, Jaime, felicidades, qué importante, así como traer el lápiz, así como tener el cuaderno, pues también es importante el cepillo dental. Sí, debe de ser parte integral del estuche de útiles escolares. Y sabes que la escuela es el lugar para aprender. Los niños que van al kinder aprenden muchas cosas, aprenden a lavarse las manos antes de comer, aprenden a lavarse las manos después de ir al baño, aprenden a poner las cosas en su lugar, aprenden a compartir. ¿Por qué no aprender a cepillarse los dientes desde el jardín de niños? Y en las experiencias que tenemos cuando después hacemos un estudio y entrevistamos a los padres, la ecuación se cambia. Ahora son los niños los que persiguen a sus papás para que se laven los dientes en la noche después de cenar. Fíjate la labor que has hecho. Es que es importantísimo. Bueno, los niños son ahora los que están pendientes de si no está goteando una llave de agua en la casa. De separar la basura. Hay una conciencia distinta. Pero nos hemos abocado, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, volvemos a lo mismo. Bob Dylan. Y te voy a decir que me gustaría explicar una cosa muy importante. Venga. Que la odontología y la salud bucal son dos cosas muy diferentes. Ah, qué bonito. Mira, por años hemos revuelto los conceptos y entonces la prevención se va al mínimo. Hoy en día sabemos que lo mejor que puedes hacer por un niño es ponerle barniz de flúor. Barniz de flúor, no enjuague de flúor, no gel de flúor, no espuma de flúor, sino barniz de flúor una o dos veces al año es lo mejor que puedes hacer. El que fue mi gurú en todo esto hace campañas anuales en Cambodia. En Cambodia hay como un dentista para cada chorro mil habitantes, son muy poquitos. Y entonces allá los niños se ponen el barniz de flúor uno al otro. En México la norma oficial mexicana que afortunadamente no fueron canceladas pese a la intención de ya sabes quién, el otro ya sabes quién, sobrino homónimo de apellido indica que el barniz de flúor lo tiene que poner un odontólogo. Está bien. Entonces colocar barniz de flúor y enseñarle a un niño a cepillarse los dientes es lo mejor que puedes hacer por un niño y supervisar que lo haga. Y eso es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho en el DIF de la Ciudad de México, lo hemos hecho en el DIF de Monterrey, de Xonacatlán que es probablemente el municipio más pobre del Estado de México, lo hemos hecho en Ecatepec, lo hemos hecho en ESA, es un programa que tenemos que se llama DIF por tu sonrisa donde el gobierno se hace cargo de comprar el barniz de flúor y los odontólogos del DIF que están asignados son los que hacen las aplicaciones. Entonces eso es lo mejor que puedes hacer por un niño y eso le va a dar salud bucal y va a evitar que necesite un odontólogo, que necesite odontología. La odontología que se practica y se enseña actualmente está 95% dirigida a rehabilitar lo que la caries o la enfermedad periodontal destruyeron y no a prevenir y es una ecuación que buena parte de mi vida he tratado de invertir porque si tú previenes los niños no se enferman. Entonces ¿para qué pensar en qué difícil es curar los dientes de todos los niños? Lo mejor es que no se enfermen, que no tengan caries, que los adultos no tengan enfermedad periodontal, y entonces otros dentistas dicen nos vas a dejar sin trabajo. No, las poblaciones vulnerables de este país no tienen acceso a la salud bucal, no tienen acceso a la colocación de barniz más que en forma muy limitada donde hay porque todavía hay muchos DIFs estatales y locales que no adoptan ese programa. Ojalá algún día sea una constante y que todos los niños de este país tengan derecho. debería estar en la cartilla de vacunación, cuántas veces les han aplicado barniz de flúor. Eso, eso va eventualmente, no inmediatamente, pero eventualmente va a crear generaciones de niños libres de caries, que aprendan a cepillarse, que lo hagan y que les pongan barniz de flúor. Eso es salud bucal, eso es prevenir las lesiones. Lo demás, pues ya si fue amalgama o fue resina o fue una corona, pues ya es entrar en ese camino de la rehabilitación, pero no cura, solamente restaura y es muy diferente restaurar que curar. De acuerdo. Y en el tema este de los niños cuando son pequeños y que van perdiendo piezas y que luego por alguna razón no les han hecho una radiografía para saber cómo viene el otro diente, es que todo esto es tan importante poder mantener esos espacios para después no tener que estar trabajando con el especialista para ir enderezando a sus dientes. Se puede todo hacer a tiempo, Jaime, y es mucho más económico. Mira, voy a decir algo shocking. Ahora que hay aparatos de radiografías digitales, ya salió la evidencia y tomará 10 años, probablemente en México 20, que cuando uses un aparato de radiografía digital es mejor hacerlo sin chaleco de plomo. Así es. Y eso, no sabes qué difícil es para que la gente lo acepte, porque piensa que lo estás desprotegiendo y ahora ha habido muchos estudios que han demostrado que cuando te quedas el chaleco, la cantidad de radiación que impacta la radiografía y continúa, si tienes el chaleco no tiene por dónde salir, entonces te la quedas. A ver, peor. Y los rayos X se acumulan a través de toda la vida, no desaparecen de tu cuerpo. Por eso algunos dentistas brillamos en la noche cuando apagamos la luz. Se ven muy bien. O tienen que irse a la playa con cierta frecuencia para ir sacando todo a limpiar. Eso es lo que me dicen, a lo mejor es pretexto. Pues sí, no sabía, pero lo voy a empezar a poner en práctica este año nuevo. Una de las propuestas podría ser ir al mar una vez al mes. Por lo menos. ¿Cómo te sigue el público, Jaime? Pues, arroba J. Edelson 55. El mejor año. El mejor año. Que sea un gran año este para ti, para toda tu familia. Te quiero mucho, te queremos mucho. Igualmente, para todos los que nos escuchan, para ti, tu familia, Jimena, para todos los de la producción, que sea el mejor año, el mejor año. Así sea. Gracias, Jaime. Sigan con nosotros. Esto es La Mujer Actual. La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de La Mujer Actual 55-39-84-34-42 Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión. 55-39-84-34-42 Estamos juntos. Ay, Dios, qué inquieta estaba yo. Nuevo año y no lo había visto. Alejandro Pocho está aquí en La Mujer Actual. ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi Janet! ¡Muy feliz año! Para ti y para todo tu equipo de trabajo que los adoro y la verdad empezamos este año con mucha más energía que con la que terminamos el año anterior. Y mira que... Y mira que teníamos. Mira que veníamos con energía pero obviamente a fin de año uno ya llega con todo el bagaje, ¿no? O sea, llegas cansado. En cambio arrancas el año y es como si volvieses a nacer. Yo nunca te he visto cansado. No, bueno, pero porque estoy siempre muy pila. Y luego vienes, me dices, vengo de Azteca, ¿no? Vengo de Televisa, vengo de no sé qué. Sí, sí, vengo. Oye, es que este hombre empieza muy temprano, a veces terminas muy tarde porque además te haces una y mil cosas más aparte de todo esto de soñar, Sí. Te quiero decir que jamás te he visto cansado y te he visto a las nueve de la noche aquí, ¿eh? Sí, 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 voy rebotando por la ciudad pero ¿sabes cuál es mi secreto? Venga. Además de que obviamente la energía es fundamental pero para tener energía, para estar descansados, para estar bien y rendidores durante el día tenemos... Rendidores, Rendidores, exacto, tenemos que descansar bien. Sí, no duerme, mira, una cosa es que te acuestes y que descanses, que duermas y otra es que te acuestes, que descanses y que duermas y que amanezcas al día siguiente pero verdaderamente con toda la pila porque lograste recuperarte, tu cuerpo se recuperó, tu mente descansó. Así es. Oye, es que el insomnio... Oh, no, es una cosa horrible. Acaba con la gente. Acaba con la gente y además no solo acaba con la gente, genera un montón de complicaciones a tu salud. Claro. O sea, si tienes algún tipo de, no sé, de complicación en tu salud que lamentablemente muchos la sufrimos, si descansas mal, todo eso se exacerba. Por supuesto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y muchísima conciencia. Por eso, en Soñare siempre decimos que hay una gran diferencia entre dormir y descansar. Claro. Y la diferencia se llama Soñare. Soñare, los mejores productos que desde que salieron con esta alta tecnología son en verdad los mejores. Son los mejores. Son insuperables. Y la verdad es que sí, cuando viene mi familia de vacaciones me dicen, oye, me encantó todo, me encantó todo lo que vi pero yo me quiero llevar las almohadas Soñare argentina porque en Argentina todavía no hay, Janet. Yo me voy a encargar de llevar Soñare argentina. Y harás muy bien. Pero por lo pronto les llevas, ¿no? Por lo pronto yo les llevo. A tu mamá ya tiene su kit Soñare. Yo les mando mi kit Soñare de regalito pero porque es muy importante. Es muy importante que descansen bien. Algunas personas pudieron regalarse alguno de los productos Soñare para Navidad. Sí. Pero muchos otros no pudieron hacerlo. Todavía. Estamos en arranque de año y siempre es un buen momento. Y nosotros justamente para el arranque de año venimos apoyando a la Cuesta de Enero porque ya sabemos que es una fecha complicada. Que todo el mundo ya se gastó todo que en las vacaciones que además en las fiestas que en el año nuevo que la gente que tiene que pagar a Guinaldo. No, no, no. algunos los cobran pero los otros los pagan. Sí, señor. Sí, claro. Entonces créanme que se hace difícil la Cuesta de Enero y para todos ellos yo traigo la solución. Véngale. Si ustedes no llegaron a comprar el cubre colchón en diciembre yo hoy se los traigo nuevamente para que todos puedan aprovechar del cubre colchón Soñare Extra Comfort. El cubre colchón Soñare Extra Comfort es el que transforma tu viejo colchón en un colchón delicioso porque no es el colchón es este que cubre el colchón y que está hecho con unas microfibras maravillosas. Ah, es una delicia. Es una verdadera delicia. Transforma tu colchón no importa cuál sea no importa si es heredado no importa si ya duermes en un colchón que tiene 60 años no importa porque tal vez lo quieres a ese colchón que tienes en casa no lo tires. Claro. Renuévalo con tu cubre colchón Soñare Extra Comfort y ya está porque tiene microfibras de gel de relleno que superan 10 centímetros de altura. Entonces te zambulles a dormir ahí. Es lavable nunca pierde su forma. Nunca. Libre de ácaros porque se lava y queda como nuevo todas las veces. Es una belleza es hipoalergénico es 100% algodón el relleno es de microfibras también hipoalergénicas porque hay rellenos que dan comezón. No, no, no. Estos son una verdadera maravilla patentado. Eso también hay que decirlo es un relleno patentado que es garantizado. Soñare tiene dos garantías. Garantía de 10 años del producto que cualquier cosa que te pase en 10 años Soñare te lo reconoce y te reintegra o el dinero o te cambia el producto. Bien. Entonces son 10 años de garantía con el producto y además tenemos una garantía de satisfacción que ustedes lo pueden probar por 100 noches o sea más de 3 meses. Te damos un cubrecolchón para que lo pruebes más de 3 meses y si no te gusta te regresamos el dinero. Muy bien. Teléfono. Teléfono 5541 66 40 77 lo vuelvo a decir 5541 66 40 77 tienen que decir que están escuchando La Mujer Actual y yo les traigo una promoción donde se llevan 4 regalos comprando solamente un cubrecolchón compran uno del tamaño que lo quieran y les mando otro completamente gratis ahí les fue el primer regalito segundo regalo una almohada Soñare gratis tercer regalo otra almohada Soñare y cuarto regalo las sábanas todo eso todo eso comprando el cubrecolchón extra confort de Soñare exactamente ojo que las sábanas vienen completito el kit sabana de cajón sabana plana y las fundas para las almohadas es una maravilla solamente marcando al 5541 66 4077 ¿cómo lo pago? lo puede pagar con tarjeta de débito con tarjeta de crédito con pago contra entrega o también si lo pagan con tarjeta de crédito participante el envío es gratis y le damos 12 meses sin intereses además recuerda 5541 66 477 di que lo escuchaste aquí en La Mujer Actual es Alejandro Pollo gracias Janet me encantó que vinieras a mí también feliz año feliz año para todos para toda tu familia vete diciendo el teléfono me voy diciendo el teléfono para que arranquemos todos con todo 5541 66 477 que estemos mucho tiempo aquí juntos al aire compartiendo el micrófono compartiendo el micrófono y la vida gracias Soñare feliz año a toda la gente mi gente de Soñare y ahora damos vuelta y ahora damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y el que ya llegó porque quiere que le dé abrazo y que le diga feliz año porque es mi niño consentido porque es uno de los chefs más renombrados él se ha encargado y lo hizo muy fuerte durante 2023 cada año hace más y más cosas cada año alcanza más éxitos el año pasado se nos fue a Europa todo exitoso y querido Iván Millán feliz año mi niño ¿cómo estás? bien recién desempacado vengo llegando de Disney me fui de vacaciones porque ya necesitaba yo unas vacaciones te digo si no es otra cosa más que viajar y viajar y viajar ¿qué te enseñaron de la repostería Mickey y Mimi? pues ya sabes pura fritanga de allá pero todo delicioso ¿cuál fritanga? los pretzels no son fritos pero la pierna de turkey tampoco está frita esa que todo el mundo salimos allá que rico verdad comiéndonos la piernita yo nada más había ido al de París y en el de París hasta vino sirve en el de París hasta vino sirve ¿tú sabías eso? wow bueno porque es cultural yo creo aquí no pero acá fuiste a donde Ana al de Califa exacto al de Califa ay el primero el primerito es que puse era la primera vez que iba mi sobrino lo llevamos y mi hermano dijo hay que llevarlo al primero ya después vamos a a época todo lo demás es que sí yo también hice lo mismo cuando Jimena era chica porque no la lleve tan chica pero no yo digo que llevar niños tan chiquititos no lo disfrutan pero no ya se subió a todo yo no yo me quedaba abajo diciendo yo te tomo la foto pero lo disfrutamos todos que magia verdad ¿cómo ves? recién desempacado bendito sea Dios contento listo bueno llegamos al 2024 eso vale todo ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿y ahora qué crees? te quiero más ay ¿por qué? porque ya pasó un año más de nuestra amistad ¿ya tenemos qué? ¿seis años? pues sí o más no sé pues desde los primeros libros tuyos desde el 2014 no más sí olvídate te digo ya no sumes ya 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 mejor olviden lo que acabo de decir oye pero ya es tiempo de ir preparando todo para la rosca de reyes algunos van y las compran pero yo creo que no hay como hacerlas en casa hacerla en casa y además ponerle los ingredientes que a ti te gustan algunos no se pueden poner como el acitrón que por ejemplo ya está tú sabes que ya está en peligro de extinción está previo pero pues tú le puedes poner leche en lugar de agua le puedes poner mantequilla en vez de manteca le puedes poner o sea hacerla de mejor calidad no es tan difícil ahorita con la receta que yo les voy a dar que es infalible y de verdad se van a dar cuenta que les va a quedar una amiga perfecta un volumen precioso y van a poder compartir y tomarse una taza de chocolatito un café tú con qué te la tomas con chocolate rellena cómo te gusta no rellena no me gusta la tradicional la normalita y me gusta con un chocolatito hecho en agua ajá no en leche espumado espumadito con pomolinito y todo que tengo el de mi mamá lo heredé ok y entonces eso es delicioso delicioso yo creo que es la pareja perfecta seguimos en celebración acabamos de pasar unas fechas súper bonitas y seguimos porque esto es la remembranza en primera pues es redonda o es esa forma ovalada porque representa el amor infinito que Dios nos tiene y por ejemplo los colores de la citrona en este caso del ateo de lo que le ponemos para de los higos y todo esto representan las joyas de las coronas de los reyes magos el niño escondido dentro de la masa representa pues cuando escondieron al niño Jesús de Herodes de esta persecución en la que estaba ¿no? entonces hay un trasfondo no nada más es un pan delicioso sino es de verdad un trasfondo y toda una tradición y creo que somos muy afortunados porque no en todos los países se celebra igual en Francia por ejemplo se celebra con una tarta rellena de un frangipan de almendras que viene hojaldrada esa tarta se llama galette es la galette de roi y de hecho allá funciona diferente porque allá te voy a contar la de allá te la ponen en la mesa y te ponen una corona de papel y dentro hay un haba de oro que hoy por hoy dudo que sea de oro pero bueno un haba dorada entonces al que le sale lava es rey por un día entonces tú tienes que hacer todo lo que esta persona dice porque la coronan además con esa corona de papel que ponen en la galette de roi y es rey por un día y se convierte en el rey aquí es un poco pura cultura pura cultura me tengo que ir al corte comercial acompáñame regresamos sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de grupo fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y la mujer actual la revista familiar de la radio por excelencia llegar al 5 de enero con las cartas de los niños todavía adornada la casa y el día 6 partir la rosca hecha en casa por la receta que nos trae nuestro querido Iván Millán pues eso es magia y los tres reyes majos eso es lo que traen exactamente alegría bendiciones y mucho sabor con esta rosca de la vez que te voy a dar apúntenle porque no se la pueden perder van a necesitar 300 mililitros de agua 300 gramos de azúcar refinada van a necesitar 30 gramos de levadura fresca yo uso levadura fresca para esta receta ahorita les digo por qué necesitamos en cualquier materia prima nada más lo que cambia es que se tiene que mantener en refrigeración y la venden en barrita entonces 30 gramos ralladura de un par de naranjas nada más unos 10 gramos de sal un kilogramo de harina espérame naranjas la ralladura sal te faltó la sal 10 gramos de sal 6 piezas de huevo 50 gramos de leche en polvo y 350 gramos de mantequilla eso es la masa de la rosca ahorita les voy a decir la pasta que se le pone arriba para que no se me hagan bolas que vamos a hacer vamos a hacer una masa madre esta receta es en dos pasos la primera es hacer una masa madre en donde vamos a disolver en el agua tibia es decir la metemos 30 segundos al microondas el agua disolvemos ahí un poquito la levadura y le vamos a poner 100 gramitos de la harina del kilo de harina reservamos 100 gramos entonces la levadura con el agua y la harina eso lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar en un bowl más o menos dos horas va a empezar a activarse porque el agua tibia y la levadura fresca se empieza ahí a comer entonces empieza a activarse y vamos a hacer una masa madre este es el primer paso dos horas después lo que vamos a hacer es en un bowl en una batidora si tienen y si no hacemos un volcancito con el resto de la harina vamos a incorporar los elementos líquidos es decir vamos a poner el huevo vamos a poner aquí no me dijiste harina lo primero que dijiste un kilo de harina ah porque ahí faltaba faltaba un kilo de harina eso esta de un kilo de harina es grande sale es una rosca grande o si hecha en casa además dura mucho dura mucho pero no va a durar nada porque todos van a quedar más rebanadas todos van a quedar más rebanadas bueno le ponemos en el centro del volcancito de harina o si lo van a hacer en batidora es en batidora a velocidad baja con el gancho ajá con el gancho vamos a poner los seis huevos sale uno a uno ya saben los cascamos fuera de la batidora para que no se nos vaya a ir un cascarón un huevo sucio lo que sea lo cascamos vemos que está bien y lo llevamos de nuevo ponemos todos los huevos después ponemos ni que fuera gallina ni que fuera los huevos los pone la gallina yo nada más los agrego los cascamos y los agregamos a la preparación después ponemos la leche en polvo y la mezclamos también muy bien con esta preparación ponemos el azúcar ponemos nuestra mezcla de la levadura que ya teníamos eso lo agregamos y al final vamos a poner la mantequilla en cubos ajá que esta ya la deben de dejar un poco a temperatura mente para que se integre perfectamente bien y por último la ralladura de naranja ¿sale? porque esto le da el toque ya sabes el olor delicioso y característico que debe de llevar ¿sale? ok ¿quedó claro ahí? no nos faltó ningún ingrediente ¿verdad? no faltó ninguno bueno acuérdense nada más un tip cuando estén agregando la sal que va con los demás polvos con la leche en polvo y eso la sal de costadito para que no toque directamente la levadura la sal mata la levadura entonces lo que debemos hacer es agregamos de un lado del bowl la sal y del otro lado la levadura y mientras se van mezclando ya mezclado no hay problema mejor si estás trabajando con la batidora con la batidora si es a mano igual ponemos la sal afuera del volcancito y la levadura adentro y vamos mezclando ya cuando está haciendo la masa ya no importa ya no pasa nada lo que no se puede es agregar directo la sal a la levadura si tú haces eso la matas y ya no va a leudar entonces esto es lo más importante ¿qué vamos a hacer? bueno como ya habíamos dejado una fermentación previa de dos horas ¿te acuerdas? que hicimos la masa madre ahora ya nada más necesitamos unos 40 minutos formateada entonces ¿qué vamos a hacer? la vamos a dejar la bolita la dejamos que fermente un poquito que duplique su volumen la ponchamos la estiramos con un rodillo hacemos una tira y le pasamos el rodillo por encima para que quede delgada ahí vamos a disponerlo el número de niños que nosotros querramos unos 4 para un kilo está bien unos 4 niños vamos a empezar a cerrar a cerrar a cerrar ese rollito y esa tira y vamos a formar la rosca en cuanto formamos la rosca de uno de los extremos la vamos a presionar para que se aplane ahí lo vamos a pegar con agua la otra partecita de la tira que hicimos para hacer la forma de la rosca y nos aseguramos que el último doblez quede por abajo ¿vale? no puede quedar arriba porque si no cuando la metas al horno va a crecer y se va a abrir entonces el doblez tiene que quedar por abajo y donde quedó encimada acuérdense que hicimos un presión con la mano pegamos con agua y ahí le vamos a poner decoración para que no se vea la unión ¿vale? ajá ok bueno ya la dejamos ahí otros 20 minutitos para que siga su proceso ya decorada y todo no ahorita la dejamos ahí ya formada se le llama formateada la dejamos formateada sobre una charola con papel encerado 20 minutitos más para que tenga una fermentación ya formateada mientras les voy a dar la receta de la costra ajá bueno le llamamos también galleta ¿sale? yo lo que normalmente hago con la galleta es mantequilla le vamos a poner unos 800 gramos acuérdense que es una receta grande si ustedes quieren hacerla más chiquita la dividen a la mitad o lo que sea ¿sale? 350 gramos de azúcar glas ajá y un kilogramo de harina de trigo un kilo harina de harina esa es la costra ¿sale? o la galleta ¿qué vamos a hacer con la costra? como la mantequilla es termorreversible es decir que al aplicar frío otra vez endurece yo voy a formar un cubo de más o menos 4 centímetros de alto ¿sale? y la voy a llevar al refri en lo que se está fermentando la otra acuérdense que 20 minutitos me da tiempo de mezclar esto en la batidora con la pala llevarla en forma de cubo al refrigerador unos 10 minutos la saco y con un cuchillo lo voy a cortar como si fuera queso para que queden bien parejitas bien bonitas ¿sale? bueno ahora regreso a mi a mi rosca la voy a barnizar con huevo mi truco es la barnizo solo con yema queda más doradita si lo haces solo con yema ¿sale? y si se te ves que se te atora un poco la la brocha le pones yema y tantita leche yema y leche eso la leche va por ahí la yema hace que quede más bonita más doradita ¿sale? entonces yema y leche bien barnizada y vas a tomar las tiras que yo dije de la galleta se las vas a poner bien dispuestas alternadas y la yema va a servir de pegamento vas a poner el higo vas a poner las tiritas de arte vas a poner lo que tú quieras de decoración y encima de las tiritas de galleta le vas a dejar caer con un cernidor un poquito de azúcar glasa esta no va a medida esta nada más es al tanteo ¿sale? la vamos a llevar a temperatura baja más o menos a 155 160 grados centígrados por 40 minutos 160 grados centígrados por 40 minutos con horno precalentado con horno precalentado y todo acuérdense les dije otra vez la charola engrasada o con su papel estrella papel encerado lo que sea ¿sale? no abrimos el horno hasta que esté lista hasta que hayan pasado los 40 minutos para no poncharla y una vez pasado el tiempo tu cocina te lo va a indicar va a empezar a oler a pan cocido va a empezar a oler a naranja va a empezar a oler delicioso y llegó el momento de retirarla de esperar a que se enfríe y ahora sí buscar el cuchillo de sierra buscar ese chocolatito que me dijiste espumado con el molinillo de la abuela que rico y listo para comer mira nada más esta es una receta infalible ¿la sacaste en alguno de tus libros o no? fíjate que no viene en uno de los libros de donde estamos varios chefs en el grande chef seguramente ya hay una receta de rosca de reyes en ninguno de mis libros pero pues ya saben que todo sube a mis redes entonces por si se la perdieron ahorita o les faltó algún pasito se las pongo en mis redes no, no he sacado fíjate porque mi primer libro pues fue de sin azúcar claro mi segundo de perritos pues no veo a Donatela comiendo de la rosca en el de keto tampoco pues tiene cuerpo como de que sí come rosca no, ese es Micaelo ah, Micaelo porque sí es gordito ¿qué tal que en diciembre nos encontramos en Polanco tú y yo? y Jimena y Jimena Jimena con sus dos perritas que son negritas 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 y las de los de Iván son blancos entonces es una mezcla era este el ying y el yang sí, totalmente padrísimo oye Micaelo que se besucó a Jimena ¿viste eso? sí, le metió una lengüeta primero como que nos hizo pero ya la reconoció la reconoció porque ustedes han ido a pasear con los perritos hemos ido a pasear al parque a la mexicana qué lindo los perritos no comen pan no comen pan no es que es importante decirlo qué bueno que sacamos el tema porque es que mi perrito como de todo pues no sé hasta dónde sea bueno eso mira, hay unas recetas que yo hice como de unos panecitos pero que están hechos de avena cocida claro entonces distintos al final no llevan azúcar no llevan ningún elemento entonces sí, no yo recomendaría que a los perritos no les den pan por favor te digo que Micaelo tiene cuerpo como de que comiera Micaelo está gorda ¿sabes por qué? se puso así cuando lo esterilizaron engordó eso hormonal eso no es de ni come o sea come croqueta de dieta croqueta de dieta porque le mandan se llama society support no sé qué soporta saciedad no sé qué y aún así está bien gordito mi perrito y es un precioso y la otra niña está re flaca sí, sí, sí así son chihuahueñitos los cuatro y bueno es una delicia Iván qué gusto que estés con nosotros en este dos mil veinticuatro te dije que me vine del viaje directo a la cabina gracias yo dije no me puedo perder literal gracias esta oportunidad de saludarte de abrazarte y de ser de los primeritos en esta cabina bueno Iván entonces que te sigan en tus redes sociales Iván Meillán Chef en Twitter Facebook Instagram TikTok y en todas las redes es un gran chef repostero y es nuestro amigo en la mujer actual hasta la próxima Iván te quiero nos vemos yo más a ustedes amigos gracias por su sintonía se quedan con Gina Ibarra de mamá a mamá hasta mañana en Punto de las 10 escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestros podcasts en Spotify iTunes y YouTube esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx en Radioformula.mx